y politólogo, magíster en estudios políticos latinoamericanos y doctorado en estudios políticos del Externado de Colombia, el profesor Chamel Tajir Silva. ¿Lo pronuncia bien? Sí, Chamil. Muchas gracias, Holman, por la invitación. Chamil. Chamil, sí. Chamil Tajir Silva. Y también dice, miren, Colombia no ha mencionado lo importante del anuncio del presidente Gustavo Petro, Colombia no ha mencionado esa solidaridad que se desprende de este país latinoamericano cómo llega, digamos, cómo es sentida en el corazón, en el alma, en el sentir de los palestinos que están allí. Profesor Chamil, cuéntenos de qué manera es esa dimensión de estos anuncios del gobierno colombiano que, lamentablemente, aquí hay personas que quieren decir que esto es una cuestión de locos. Pues a mí me parece importante recordar las palabras del discurso del presidente el primero de mayo cuando dice que si muere Gaza muere la humanidad, ¿sí? Y eso tiene que ver también con el hecho de que estamos presenciando este genocidio en directo. Y también de algo de lo que nos podemos sentir orgullosos es cómo la política y las relaciones internacionales de Colombia se han transformado en estos últimos dos años. de ser simplemente un país dependiente de los Estados Unidos, el presidente Petro es un referente para los pueblos del sur y para las organizaciones sociales y populares de todo el sur global. O sea, cuando me refiero al sur global me refiero a los países latinoamericanos, africanos y asiáticos y en este juego, digamos, de la hipocresía del sistema internacional, donde estamos hablando de más de por lo menos 1,93 millones de personas desplazadas, una de cada cuatro palestinos en riesgo de inanición, más del 50 por ciento de los hogares destruidos. Estamos hablando de por lo menos entre el primero y el 3 de mayo 54 palestinos más asesinados, 102 más que resultaron heridos, estamos hablando de que estas personas, estos seres humanos, pues no están siendo tratados igual de como están siendo tratados, por ejemplo, los ucranianos y la única diferencia es que los ucranianos son monos, hojiazules, los palestinos pues tienen ese color de piel que tengo yo y pues no tienen nombres occidentales y están precisamente en el sur global siendo pues exterminados por una potencia ocupante. Entonces cuando nuestro gobierno se pronuncia y pues adelanta acciones diplomáticas que de alguna manera u otra pues ponen una posición política y moral paralela a toda esta hipocresía de occidente, pues también nos permite imaginarnos otra manera de entender el mundo y otra manera de entender las relaciones internacionales y otra manera del lugar de ver a Colombia en el mundo, de que no necesariamente, bueno digamos la posición fácil era simple y llanamente pues ponerse del lado de Israel bajo la excusa de digamos nuestras relaciones militares y nuestras relaciones económicas, pero la posición valiente y la posición que nos debería hacernos sentirnos orgullosos de nuestro jefe de estado es precisamente esta que está teniendo, porque no es solo digamos anunciar que vamos a destinar recursos a atender a estos niños, o sea la la frase de los 600 mil niños es de la directora de UNICEF, 600 mil niños en Rafá que en estos momentos están heridos, enfermos o desnutridos. Y digamos si las personas cogen un mapa se dan cuenta que después de Rafá no hay nada, está la frontera de Egipto, o sea la única opción que tienen los palestinos en estos momentos confinados en Rafá es pues salir de manera definitiva de Gaza y por lo tanto no volver porque no tienen el derecho al retorno y perder por completo su territorio o morir ahí de hambre, inanición o pues bajo las bombas del estado de Israel que pues está en estos momentos violando la convención sobre la prevención y el castigo de genocidio de Naciones Unidas. Y no es algo que digamos se haya inventado el presidente, es algo que ya sentenció la Corte Internacional de Justicia que es el tribunal digamos del sistema de Naciones Unidas y ese proceso que ya tiene abierto Israel no solo digamos llama la atención del estado de Israel sino de todos los estados cómplices y eso es clave porque en estos momentos la corte no solo está investigando Israel sino a todos los estados que por acción u omisión no hagan nada para evitar que este genocidio continúe. Es decir las grandes potencias del mundo. Sobre todo las grandes potencias del mundo. Estados Unidos, Canadá, derechos humanos, profesor. Yo creo que es importante digamos no desconectar lo que pasa pues a este nivel internacional con la coherencia interna también de la política del gobierno porque es que yo como dos relaciones importantes es una la que tiene que ver con el terrorismo de estado y otra pues con el sionismo y las conexiones del sionismo internacional con la extrema derecha acá en Colombia. Entonces digamos de manera muy rápida es clave hablar que pues los palestinos desde 1948 vienen digamos conmemorando algo que ellos llaman la Nakba y en la Nakba hubo como una primera arremetida en donde pues el ejército israelí cometió por lo menos 700 masacres y destruyó por lo menos 500 aldeas y expulsó a una gran parte de los palestinos en ese primer momento. Digamos Israel ha venido aprendiendo en todos estos 70 años y afinando sus formas de terror, de terrorismo de estado aplicándolas precisamente contra el pueblo palestino. Digamos más o menos desde los 70 para acá el Consejo de Seguridad ha rechazado por lo menos 40 resoluciones que han intentado sacar para detener digamos la sistematicidad de estos ataques contra el pueblo palestino. Más o menos en los 80 llega acá un mercenario israelí que se llama Yair Klein que viene a entrenar precisamente a pues paramilitares en el Magdalena Medio en estas técnicas que los mismos israelíes venían refinando desde hace más de 70 años y pues nosotros particularmente hemos sufrido digamos esa manera de esa manera violenta de relacionarse con los territorios. Hace más o menos unos dos meses porque yo soy docente de la Escuela de Derechos Humanos del Ejército me invitaron a explicarle este tema a un curso de ascenso de comandantes en el ejército y pues digamos con los datos sobre la mesa explicando pues las convenciones, explicando por qué Israel estaba cometiendo un genocidio y no me sorprendió que a la salida del espacio pues muchos soldados me susurraran que iba a Israel porque también hay un componente ideológico fuerte que permea también algo que este gobierno está adelantando y está intentando cambiar y es que la fuerza pública colombiana pues actúe en el marco de los derechos humanos y el derecho internacional a pesar de toda esa historia que tiene que ver con ese terrorismo de Estado. Y ahí pues conecto con lo que viene repitiendo el presidente Petro porque pues al final se trata de entender cómo proyectarnos de esta manera, reconectarnos con los pueblos del sur y pues colocar una posición moral fuerte que no sea simplemente espectadores y pues también digamos haciendo práctica esta solidaridad y pues digamos conversando con la región nos va a permitir pues imaginarnos, bueno no ser digamos completamente trágicos, imaginarnos rutas de solución a estos momentos de crisis porque realmente vivimos un momento de crisis de época que debemos intentar superar como pueblos en resistencia y el mismo presidente lo decía pues hay que conectar las resistencias del mundo y este es un gobierno que viene de esas resistencias. ¿Esta conversación que estamos teniendo y esa anécdota que usted señala profesor de soldados después del curso, soldados o oficiales? Era un curso de ascenso, era un curso de ascenso. No son oficiales, oficiales que susurraban viva Israel y todo esto. Yo imagino ya algunos comentarios diciendo que seguramente de pronto este programa es pro Hamas, ¿no es cierto? Porque la ruptura de relaciones por parte anunciada por parte del jefe del Estado ya la asociaban como una solidaridad con Hamas, ni más faltaba. Lo que cometió Hamas el 17 de octubre fue un acto terrorista, un acto indiscriminado, un ataque indiscriminado a población civil inerme. Niños, israelitas, mujeres y ancianos, cosa que rechazamos también, pero la respuesta y comportamiento del Estado de Israel es un comportamiento de prácticas terroristas por parte de un Estado también hacia una población inerme, no involucrada en el conflicto como lo es los palestinos. Sí, tres cositas pequeñas. Hay algo que se viene adelantando en Casanare hace unos años que se llama Casanare Abraza Israel y es algo que viene adelantando con recursos públicos, el clan allá del centro democrático que gobierna el departamento hace ya unos años, de la mano de iglesias cristianas y también promovido por la misma embajada israelí, que tiene que ver con lo que mencionaba ahorita, esa relación del sionismo con la extrema derecha y es algo que mueve miles de personas en Yopal y que han intentado replicar en otras regiones del país y aquí en la misma Bogotá. Digamos que eso tiene que ver también con los símbolos que uno podía ver en la marcha del primero de mayo, que eran las banderas palestinas frente a los símbolos de las banderas israelíes de la marcha de la oposición. Y es clave, ¿por qué? Pues porque al final esto es una apuesta también interna a entender, digamos, a qué le apuesta este pueblo, si le va a apostar a hacernos los locos con el genocidio o si vamos a entender que el lado correcto de la izquierda, de la historia, es estar del lado de los derechos humanos, no sólo aquí sino en cualquier parte del mundo. Profesor. Pues digamos, en términos técnicos, Hamas no es una amenaza existencial para Israel y en términos, digamos, normativos, una masacre no justifica un genocidio. Entonces, y este gobierno se ha pronunciado rechazando ambas cosas, tanto la masacre perpetrada por Hamas como el genocidio que está adelantando el Estado de Israel. Entonces, es importante entenderlo porque el sistema internacional no se mueve, digamos, por leyes bíblicas sino por lo que estoy mencionando acá. Y en el marco de los derechos humanos no es, digamos, contradictorio rechazar la masacre de Hamas y rechazar el genocidio que está adelantando el Estado de Israel. Bueno, yo le quiero dar las gracias tanto a...